Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Creando un CRUD con ASP.NET, MVC5, C Sharp y AngularJS, que sigues a través de www.videoguontutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, video número 4, habíamos quedado acá en nuestro bundleconfig.cs y habíamos colocado tanto la llamada para el AngularJS como para el ToastR. Y aquí lo podíamos ver en el layout, acá arriba, para el ToastR, que es un archivo de hojas de estilo encascada, y va en Contents, y acá abajo, en el ScriptRender, pero en la parte final, habíamos colocado el Bundles de AngularJS. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ejecutar para revisar en el Google Chrome, pero ahora con las herramientas de depuración. Esto lo cerramos y dejamos que cargue el más reciente. Aquí lo tenemos, si vemos el código fuente, vemos que aquí él tiene a ContentToastCSS, y aquí tenemos el Toast, el código fuente del Toast. Acá abajo, vemos que él colocó a ScriptsAngular.js, y aquí tenemos el código fuente de Angular. Igualmente, puedes irte a la parte de acá, en la parte de más herramientas, herramientas para desarrolladores, y lo vas a ver aquí en la consola, mire, aquí está en la parte de los Scripts, que se ejecutan, el GQuery, el Bootstrap, y el AngularJS. Aquí también puedes ver la consola, como la hemos utilizado en el curso de Javascript. Pero, lo que quería era, que vieras, que se está cargando el AngularJS. Entonces, recuérdate que en la zona del Bundles, es donde nosotros realizamos las asignaciones de las librerías que vamos a utilizar. Muy bien, entonces, ahora nos vamos a ir acá a la parte del Home. Vamos a dejar simplemente a Index, vamos a hacer unas modificaciones aquí, no vamos a necesitar About. Tampoco vamos a necesitar a Contacto. Acá, Contacto. Pero, en la zona de controladores, en el Home Controller, él hace referencia al About y al Contact. Entonces, esto también lo eliminamos. Para que no haya inconsistencias. ¿Qué más tenemos que hacer por allí? Tengo aquí, mi Index. Y aquí, en mi Index, tengo precisamente esto que se está viendo, el mensaje inicial del ASP.NET. Esto lo voy a eliminar. Solamente, voy a dejar la parte de el View Back Title. Porque esto lo vamos a comenzar a trabajar con Angular. Ahora, recuérdate que si estás siguiendo el curso en desarrollo de AngularJS, nosotros siempre comenzamos una aplicación en Angular, diciendo, ¿Dónde es que va el ng-app? Por lo general, se coloca al principio del HTML. Si nos vamos aquí al Layout, vamos a encontrar que aquí, debajo de Doctype, tenemos HTML. Entonces, este es el lugar ideal para colocar la directiva ng-app. Nota que aquí, automáticamente, me salen las sugerencias de Angular, porque ya está instalado. Y esta es una directiva de Angular, para indicarnos, ¿Dónde es que va a comenzar nuestra aplicación? Entonces, yo la voy a llamar, mi-crut. Así, mi-crut. Guardo acá, y tenemos nuestra primera directiva, que es la ng-app. Ahora, también, en el Index, voy a comenzar a crear mi primer div. Mi primer div. Y aquí, voy a utilizar, otra directiva de Angular, que va a ser la directiva ng-controller. Aquí lo tengo. ¿Sí? Y le voy a indicar, que, mi directiva ng-controller, se va a llamar, mi-crut. CTRL. Mi-crut. aquí, pueden haber, varios de estos ng-controller, en el Index, ¿sí? Utilizando Angular. Pero, en este caso, vamos a necesitar, simplemente, uno. Ahora, vamos a necesitar, crear, varios archivos, JavaScript, que van a tener, directivas, de Angular. Para organizarlos mejor, me voy a ir, acá, a la parte de, vamos a cerrar aquí, content, app start, y views, y me voy a ir, voy a cerrar también, controllers, y models, inclusive, y me voy a ir, a la parte de scripts. En la parte de scripts, me voy a crear, una carpetica, con el botón derecho, agregar, y le voy a decir, nueva carpeta. Esta carpeta se va a llamar, app. Aquí van a residir, mis archivos, personales, que voy a crear en JavaScript. Voy a crear, dos, en este video. El primero, va a ser, uno que voy a llamar, módulo. Voy a agregar, un archivo, JavaScript, y lo voy a llamar, módulo, punto, JS, y le digo, aceptar. Él me va a crear aquí, un archivo en blanco, nosotros podemos ir, cerrando acá, el, vehículos, DB context, vehículos, CS, y el bundle. Aquí tenemos ya nuestro archivo, JavaScript. Entonces, en este archivo, JavaScript, voy a crearme, una variable, que haga referencia, a la aplicación, que tengo aquí, que sería, micrut. ¿Sí? Entonces, creo una variable, que se va a llamar así, var, app, igual, a, angular, punto, module, mire, que él lo sugiere acá, y luego, aquí, voy a abrir, un paréntesis, cierro acá, nota que aquí, cuando yo abro el paréntesis, cibernauta, él me sugiere una sintaxis, se ve, string name, array requires, y function, en este caso, voy a decirle, el string name, el string name, va a ser, como te dije, acá, en el layout, micrut, entonces, coloco aquí, dentro de comillas dobles, micrut, desde aquí, donde voy a llamar, a, mi app, a mi módulo, mi módulo completo, de angular, recuerda, que ahora, todo lo va a manejar, dentro, de lo que corresponde, a la interfaz, de salida, si, bien, entonces, aquí, no necesitamos, ningún array, vamos a dejarlo, en blanco, pero le pasamos, sus dos corcheticos, punto y coma, tenemos, nuestro archivo, módulo, JS, por último, vamos a crearnos, otro javascript, aquí dentro de app, donde le voy a decir, agregar, archivo javascript, y le voy a indicar, lo siguiente, mira, aquí sería, lo voy a llamar, servicios, punto, JS, ¿por qué? porque servicios, es quien me va, a traer la información, de la base de datos, entonces, trata de, entender aquí, que, utilizando, angular, ASP.NET, la integración, que estamos haciendo aquí, vamos a manejar, por acá, por los servicios, vamos a manejar, la información, que está, en nuestro, SQL Server, en nuestra base de datos, CRUD MVC5, entonces, aquí en servicio, ya yo puedo llamar, a la variable, app, a la variable, que he creado, app, y esa variable, a su vez, tiene, una propiedad, que es la propiedad, service, yo le voy a llamar, como primer parámetro, B, que él me dice aquí, Recipe Name, y luego me dice, Factory Function, en primer lugar, le voy a pasar, el nombre, yo la voy a llamar así, CRUD, Service, así, CRUD Service, y ahora, en el Factory Function, le voy a pasar, la siguiente información, Function, así, Function, y dentro de paréntesis, le voy a pasar, una directiva, $http, obviamente, esto aquí, tengo que cerrarlo, con un punto y coma, pero aquí, dentro, vienen, unas llaves, llave que abre, y llave, que cierra, entonces, aquí, vamos a comenzar, a trabajar, con las codificaciones, a partir del video, número 6, en adelante, en este video, número 5, en resumen, hemos revisado, que, en nuestra página, inicial, se está cargando, el Angular, junto con el, Toast R, también, hemos hecho, unos retoques, eliminamos, acá, en el Home, eliminamos, dos archivos, archivos, que no nos, nos iban a hacer falta, eliminamos, del controlador, también, desde el Home Controller, eliminamos, las referencias, a dichos archivos, creamos, creamos, en nuestro index, la parte, del ng-controller, y, nuestros, dos primeros, módulos, dentro, de, la carpeta, scripts, app, módulo, JS, donde, nos creamos, una variable, de tipo, app, de alcance global, y bueno, no te olvides, aquí, que, le dijimos, en el layout, donde era, que comenzaba, nuestra aplicación, angular, HTML, ng-app, recuerda, que angular, lo vamos a utilizar, no solamente, para, mover los datos, sino también, para visualizarlos, más que todo, ok, claro, el trabajo fuerte, lo va a hacer, angular, en unión, con, MVC5, pero, la salida, la va a manejar, en este caso, angular, entonces, teniendo esto claro, y, creando nuestro, módulo, .js, y, servicios, .js, que ya sabemos, cuál es su función, nos veremos, en el video, número 6, para, continuar, con nuestro curso, un abrazo, y hasta entonces, Different .js, etc., . . .